Música Hace unos meses comenzó una relación con Canadá Después de confesar nuestro amor mutuo en aquella tarde colorida Mi corazón quedó perdido ante él Todo era irreal a su lado Nunca había sentido una calidez como la suya Lástima que no durara para siempre Muchas gracias, nos vemos Se vuelva pronto señor México ¿Canada? ¿Aún no lo entiendes? Nadie podrá amarte tanto como yo Todos terminarán por dejarte Pero yo siempre estaré ahí Solo para ti Canadá ¿Qué demonios te pasa? Espero algún día puedas perdonarme No tuve opción ¿Qué demonios te pasa? Unfortunate information below. En social media, several videos have gone viral where the nation, known as Canada, has been seen being very affectionate with the nation of Greenland. Rumors have been surfacing about the possibility of a broken engagement between Mexico and Canada. Or maybe it's a hoax. Or maybe it's a hoax.